Los fans de My Hero Academia aún están recuperándose de los acontecimientos del episodio 23. El pasado de Shigaraki se ha revelado y con ello su despertar, el cual plantea muchas preguntas sobre cómo continuará la historia. El capítulo 24 tuvo un ritmo más movido en comparación, pero eso no quiere decir que no tuvo momentos de incertidumbre. Así que, ¿por qué no te pones cómodo y juntos analizamos los pequeños detalles que quizás te perdiste en el último capítulo de Boku no Hero? Luego de conocer de primera mano el escabroso pasado de nuestro líder villano antes llamado Tenko, esta vez tenemos el verdadero nacimiento de Tomura Shigaraki. El capítulo 24 de Boku no Hero nos muestra a nuestro joven Tenko, deambulando ahora sin familia y aparentemente sin una causa. Aquí es cuando Tenko se encuentra con All For One y comienza a moldear al joven huérfano en un villano, que mata a quienes se oponen a él en cualquier forma. Lo que aún es peor es que All For One le da a Tenko varias manos que ahora sabemos que provienen de su familia. Y eso no es todo, el villano también le da su nuevo nombre, Tomura Shigaraki. Cuando Tomura preguntan de dónde viene el apellido, nos enteramos aparentemente que ese es el apellido de All For One. ¿Qué? Perdón, pero eso fue bastante impactante. A raíz de todo esto podemos decir con seguridad que Tomura Shigaraki realmente nació en el capítulo 24 de Boku no Hero. Y Dios, no sé ustedes, pero realmente disfrute su historia de origen. Si bien la mayor parte de la historia de Tomura se ha conocido de alguna forma gracias a las caídas de información, verla completamente realizada fue un punto culminante en la historia de My Hero Academia. Ahora esperamos ver si algún otro villano o héroe recibe una historia de fondo más tarde. Este capítulo termina la historia de origen de Tomura, pero la sensación que tenemos no se ha disipado y no lo hará pronto. El verdadero origen de Tomura nos hizo atravesar una serie de emociones y lo sentimos por él, pero sabemos que, lamentablemente, estaba destinado al mal. Ahora, con el pasado fuera del camino, nuestra batalla actual regresa en pleno apogeo y no podemos esperar ni un segundo más para ver al gran trío de malos reunirse y luchar. Shiganto Machia se acerca rápidamente, Tomura está saliendo de su batalla mental y Redestro no más no da un paso atrás. ¿Cómo terminará esta batalla una vez que aparezca el propio gigante? Redestro y Tomura han estado haciendo mucho examen de conciencia en los últimos capítulos, pero vemos que no han sido en vano, pues nuestros dos líderes continúan en su lucha, con Redestro llegando al 100% de nivel de estrés. Tomura, sin embargo, finalmente ha despertado algo dentro de sí mismo y se encoge de hombros ante el ataque sin mucho problema. Después de algunas escenas más centradas en Redestro y sus objetivos originales, Redestro se potencia aún más y va como afirma Tomura con plus ultra, ahora con un 150% de estrés. ¿Acaso Redestro puede ser más alto y aterrador? Bueno amigos, piénsenlo de nuevo. El capítulo tiene a nuestro líder del ejército de liberación aún más estresado, lo que a su vez ha aumentado su poder a niveles plus ultra. Tomura podría estar encendido con su despertar, pero enfrentarse a esta potencia podría ser más difícil de lo que puede manejar, y esto solo empeorará cuando aparezca Giganto Marcha. Mientras los dos pelean, Mr. Compress intenta contactar al médico para una urgencia inmediata para sus compañeros guerreros de la liga, pero es rechazado inmediatamente. Aparentemente nuestro médico aterrador quiere que arrinconen a Tomura pues necesita que muestre su verdadero potencial. El malvado doctor parece saber que nuestra liga está luchando, pero como le dice a Mr. Compress no hay ayuda para ellos. Deseando que el legado de All For One sea arrinconado, literalmente el doctor quiere que estos villanos detengan primero al ejército de liberación y quiere que Tomura demuestre su valía. El objetivo del doctor no es ayudar a la gente, este médico claramente está de acuerdo con que nuestra liga de villanos sea pisoteada para evitar ser atrapada o descubierta, y eso es bastante sorprendente. Bueno, tal vez no es un mal médico después de todo. Antes de continuar con el video, ¿te gustaría ver My Hero Academia y cientos de series más en Full HD, en cualquier dispositivo y lo mejor de todo, gratis? Si es así te invito a participar en un concurso que estamos organizando en nuestro servidor de Discord para ganar una suscripción anual de Crunchyroll. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, unirte al Discord y ya estarás participando para ganar una de las tres cuentas que se sortearán. Llegando al clímax de la tan hablada pelea, Tomura parece haber salido victorioso con su ataque super ultra mega devastador, nivel dios ultra instinto que incluso Gigantomachia se queda sin palabras. Redestro también parece entender que el líder de la liga de villanos no es fácil de convencer y es una fuerza a tener en cuenta. Con ese entendimiento Redestro se inclina ante Tomura y le da el mando del ejército de liberación. Al ver esta proclamación Gigantomachia se da cuenta de que Tomura es el digno sucesor que él quería. La primera acción de Tomura con su nuevo ejército no es demasiado impactante. Sabiendo que Redestro tiene un montón de directores ejecutivos bajo su mando, el concepto de dinero suena en su mente. Y así básicamente es como termina esta gran batalla. ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? No me malentiendan, no es un mal final, pero uno esperaba ver una gran pelea entre los tres titanes. Bueno, si hay algo positivo que decir sobre este extraño final es que tenemos a nuestro ganador. Con sus nuevas fuerzas incluido probablemente Chigantomachia, Tomura tiene un poder como nunca antes. Sin embargo, ¿qué hará con este nuevo poder encontrado? Lo más probable es que construya su ejército y desate una batalla épica contra los héroes. La recta final del episodio no pierde tiempo en traernos de regreso de la pelea épica que tuvimos al presente, relajándose y actuando como si nada hubiera pasado. La liga de villanos disfruta del descanso y la relajación que tanto necesitaba. Además, Toga también está viva y un poco golpeada. Fuera de los que descansan, Redestro y Tomura van al frente de los grupos recién fusionados para anunciar que Tomura es el gran líder y que el ejército tiene un nuevo nombre, el Frente de Liberación Paranormal. Redestro no estaba bromeando cuando se inclinó ante Tomura, no solo continuó actuando como un subordinado, sino que ahora le ha otorgado a Tomura y a sus compañeros miembros de la liga de villanos, títulos en el nuevo ejército. La liga de villanos era poderosa para empezar, pero ahora realmente podría ser una fuerza a tener en cuenta. Nuestros héroes se enfrentarán pronto a una guerra si no impiden que este frente se levante. El capítulo concluye con la reunión de Tomura con el médico y desea obtener lo que le prometieron por poner a Chigantomacha de su lado y demostrar que era digno de su ayuda. Por supuesto, el médico tiene un recado más para nuestro villano principal, pero lo que podría ser tendremos que esperar para averiguarlo. Es así como estamos al día, por fin sabemos qué es lo que le está pasando a Tomura en el episodio 19. Ahora con un ejército más grande y más poderoso, Hawks necesita que los héroes estén listos antes de que Tomura y compañía se desaten en todo el mundo. Nuestro capítulo 24 estableció algo grandioso. Con un nuevo ejército que triplica el tamaño del ejército de liberación y la liga de villanos, este grupo poderoso podría realmente destruir al mundo si no se controla. Los héroes deben levantarse pronto, de lo contrario Tomura podría obtener lo que desea para destruir el mundo y traer la decadencia a todos. Mientras esperamos el capítulo 25 con el final de temporada, ¿qué piensas sobre el capítulo 24? Comenta a continuación para que pueda verlo. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de My Hero Academia y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Goncharlo y nos vemos en la próxima.